Hola, bienvenida a Grupo de Hospital de Salud. Soy Merve Caragio, yo trabajo en Departamento Internacional y también soy Internacional Consultor de Salud. Si usted no ha visitado a Estivert, vamos a dar un paseo con usted. En el primer lugar, me gustaría dar las gracias por su interés en nuestro hospital. Estivert es el primer y único hospital, siriuga plástica estética y el trasplante de pelo en Turquía. También tiene una reputación todo el europeo. Estivert tiene experiencia y es certificado por el Ministerio de Salud. Nuestro hospital sirve con existe desde 2004 con un equipo amigable y confianza. Tenemos cuatro hospitales. Para Europea, usamos Estivert Pachileblar y Estivert Etilard. Estivert Pachileblar es nuestro centro y hacemos todos los exámenes en aquí. En todas nuestras operaciones, hacemos en Estivert Etilard. El hospital con una pantalla de personal altamente capacitado y con experiencia certificada por el Ministerio de Salud y la realización de las operaciones de Quirifano Estéril. Usamos metodofobia lateral silit. Técnica de incisión lateral aplicada a la apertura a los microcanales. Permite captar la naturalidad en la creación y con más frecuencia que la siembra. Procedimientos de trasplante de cabello que se utiliza al lado raja lateral. El mundo quirúrganos pelerespectados de la incisión mediante la técnica de microcanales en abierto. Solo en nuestro hospital usamos mesoterapia PRP y factor de crecimiento. Sin los dos, es imposible protectar los pelos después de esta operación. Metodo FUE es la extracción de unidades foliculares individuales que consiste en extraer cabellos de forma individual. Usando el método FUE, los folículos pilosos se extraen cuidadosamente mediante el uso de microagujas. Este método no deja cicatrices. Sin embargo, después del trasplante de cabello, el método más moderno fue la realización de este método es preferido por los pacientes, ya que no llega a ser un procedimiento cirúrgico. FUE es el método del trasplante de unidades foliculares, la técnica que utiliza la unidad folicular como el elemento básico que se trasplanta. Antes de que los folículos se retiren de la sola donante, el pelo debe ser cortado a un milímetro. Para que el paciente no siente dolor, el área es adomarse antes de la intervención a nivel local. Nuestro equipo trabaja con micromotores, que se utilizan para la extracción rápida y segura de los folículos en la sola donante. Se extrae el pelo o grupitos de pelo, dependiendo de la dirección de crecimiento de cada pelo. El folículo y tejido circundante expuestos de forma cilindrica por tejido fijado. Se extrae luego con una sola micropinza de la región donante. Con este método atomizado, se previne la pérdida de folículos y la duración de la operación se acorta considerablemente. Una vez que los folículos se extraen intactos, se injerten en canales aún más pequeños. Cada unidad folicular continúa en promedio de 2 a 3 raíces del pelo. El número de raíces promedio que puede ser obtenido es de acuerdo con la calidad de las raíces sobre 3.000. El método FUE tiene muchísimas pentejas. Por ejemplo, sin costras, sin büstris, sin cicatrices, aplicable a los hombres y mujeres, la anestesia local permite un procedimiento indoloro, el tiempo de recuperación es muy corto, el paciente dado de alta inmediamente, resultado natural. Si la sola donante no es suficiente, no te preocupes, puede usarse pelo de otras partes del cuerpo. De esta manera, es posible también el trasplante de bigote, barba y cejas. Las zonas donantes de donde se ha extraído el pelo para hacer trasplante no extraen ningún rastro. Usamos siempre alta calidad con precio bajo. Tenemos siempre nuevas tecnologías por el trasplante de pelo como método FUE. Solo Estover tiene este método todo el mundo, porque siempre y también tenemos muchas nuevas tecnologías en cirugía de plástica. Nuestra internación a consultores de saludos siempre contigo en cada etapa, en inglés, en español, en árabe y en turco. Aprovecha la oportunidad de estar en Estambul, una ciudad de sueño y hacer un viaje y operación inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!